Bueno amigos televidentes, les vamos a comunicar inmediatamente que en un parte policial se denuncia un supuesto acuerdo esto entre el comandante de la policía de la zona 8 con alias Fito, uno de los líderes de la banda Los Choneros para evitar la detención de quien sería su pareja luego de haber sido descubierta vestida de guía penitenciaria intentando salir del pabellón de máxima seguridad. Veamos lo que dijo el jefe de la policía de la zona 8 también al respecto. El 27 de septiembre de 2021, justo un día antes de que comenzara la matanza en la penitenciaría del litoral donde murieron 118 privados de libertad, una mujer habría ingresado como visita al pabellón de máxima seguridad en la cárcel regional en Guayaquil. Lo curioso es que se quedó en el sitio hasta el 2 de octubre que fue descubierta intentando salir con uniforme de guía penitenciaria acompañada de una agente carcelaria, según lo detalla un parte policial que ha sido difundido. La ciudadana que se estaba haciendo pasar como agente de seguridad penitenciaria se identifica como Verónica B y que era mujer de Fito. El parte fue escrito por un cabo que pertenece a la unidad de contingencia penitenciaria allí asegura que ante el hecho sugirió llevar a las dos mujeres a la unidad de flagrancia de la fiscalía a una por usurpación de funciones y a la otra por complicidad pero según el texto en medio de ese trámite recibió una llamada con orden de cambiar el curso del procedimiento. Nos dispone que nos subamos a la camineta y que nos traslademos hasta donde se encuentra el señor general Fausto Buenaño Castillo ya que supuestamente había llegado a un acuerdo con Fito para que le dejen libre a su mujer y que él había entregado dos fusiles. Ante esto nos contactamos con el general Fausto Buenaño para conocer su versión sobre esta acusación. Tengo que dar el ejemplo a mis policías, sea transparente y honesto y es imposible que lo que se parte manifiesta que se ha pactado es totalmente falso. Le digo rotundamente falso. Que el compañero policial mismo saque su hoja de vida y transparente su hoja de vida. Yo lo haría personalmente con mi hoja de vida y transparentaría todo mi historial de 32 años de policía. También indicó que el policía continúa en sus funciones y que el caso está siendo investigado por asuntos internos de la institución. Además, que la supuesta mujer de alias Fito sí fue llevada a fiscalía pero quedó en libertad. Por su parte el policía que escribió el documento detallando toda esta situación prefirió no pronunciarse. La chica había dicho que había sido una persona retenida en contra de su voluntad entonces se considera que es una víctima más. Entonces, si eso da la versión y no quiso poner ningún tipo de denuncia. A propósito de esto se espera respuesta por parte de la fiscalía para conocer por qué no fue procesada por usurpación de funciones al ser encontrada vestida como guía penitenciaria. A su vez, una fotografía demostraría que la agente carcelaria presunta cómplice. También fue llevada a fiscalía pero se desconoce su estado legal. El SNAI indicó que se podrá pronunciar luego de que los organismos correspondientes terminen la investigación del caso. A alguien le interesó prácticamente hacerse del ojo ciego porque esa es la realidad dentro del sistema. Mientras tanto, esta situación dejaría en evidencia ciertos privilegios que estarían gozando algunos privados de libertad y es que en operativos incluso se ha llegado a encontrar un altar a la muerte, whisky y hasta máquinas de gimnasio. Hay una manera que están favoreciéndolos y eso también puede ser producto de estos conflictos, de estos problemas que hay entre internos porque dicen por qué le dan a unos y a otros no. Informó Celeste Dueñas. Ya nada llama la atención de lo que sucede en la penitencia. No sorprende realmente. No sorprende porque sucede normalmente. Hay dos cosas ahí que a mí me llaman poderosamente la atención. ¿Por qué las dos mujeres no fueron detenidas y procesadas? Claro. Procesadas. Y en el mismo rato hubo. ¿Qué pasó? La fiscalía actuar como tenía que haber actuado, pero la señora guía y la señora que dicen que es esposa de Fito tampoco fueron detenidas. A pesar de que fueron detenidas no fueron procesadas. Una. Y la segunda que voy a decir, a mí no me gusta defender a nadie, pero ¿podría tratarse, podría tratarse de una campaña en contra del general por el trabajo que están haciendo? Bueno, también ahí está. ¿Podría tratarse, dije, no he dicho que así es por si acaso? Claro. Yo lo conozco al señor Buenaño desde que era creo que mayor, capitán o mayor, y nunca he conocido del señor general una situación... Una conducta... ...inmoral. Por supuesto. O una conducta dudosa, por lo menos. Es más, sus inferiores y sus compañeros siempre me han hablado bien de él. Y ha estado trabajando muy bien a cargo de la señora. No lo estoy defendiendo, insisto. No es mi amigo. Lo conozco por sus funciones y a lo mejor él me conoce por mis funciones. No sé si me conozca bien. Yo tampoco lo conozco bien, lo conozco como policía desde que era capitán, ya digo, mayor. Pero no es mi amigo. No somos de reuniones, ni de chupas, ni de comer juntos, ni mucho menos. Lo que he visto de él y conozco por sus compañeros incluso, y sus superiores e inferiores, es que es un buen oficial. Y por eso llegó a general, ¿no? Claro. Fue ascendiendo. Entonces se podría, insisto otra vez, se podría tratar de una campaña para desprestigiarlo porque está apretando mucho en el mando. Entonces, mire, yo fui militar y eso es normal. Cuando un comandante aprieta mucho, la gente está inconforme y quiere que se vaya. Se queja. Exactamente. Hugo, bueno, lo importante es que él hizo la aclaración, defendió su punto de vista y es importante porque la persona, el que no debe nada teme. Así es. Entonces está dando la cara por un lado. Que se investigue, claro. Esto por un lado habla muy bien de él y por otro lado, pues lamentablemente, lo que dijo también la directora, la exdirectora de la cárcel de mujeres, pues lamentablemente eso sí se ha dado. La corrupción en los recintos penitenciarios, eso es de toda la vida y por esa razón no creo que este sea ni el primero ni el último caso, lamentablemente. Bueno, ahora las cosas van cambiando al parecer. ¿Cuándo? En todo caso, yo espero, yo espero. ¿Dónde viene usted? Tengo confianza de que... Todavía me vengo de aquí. No, es que Hugo, lo que pasa es que recién en este momento se está tratando de tomar las viendas de las cárceles. ¿A dónde? Por lo menos... ¿A dónde? Por lo menos... Yo sé que en los estados de excepción no han servido. No, yo sé, Hugo, pero lo que pasa es que de todas maneras hay que hacer algo porque no nos podemos quedar cruzados de brazos. ¿Usted vive en Guayaquil? Hugo, estamos viendo, estamos viendo... ¿Usted ya vio los cambios que están haciendo? Sí, sí se ha visto por lo menos algo. Con poner 50 militares afuera, Roseleno, 100 militares afuera y 100 policías adentro. Se está viendo. No significa nada. Obviamente la solución no es definitiva. Sigue la corrupción. Sigue la corrupción integral porque mientras no se hagan los cambios de las leyes, sigue la droga, sigue todo igualito. Eso no va a tener buen futuro. Vea, y esa es otra prueba. Esa es otra prueba. Por esa razón es que se está investigando. Entonces usted dice que igual es cambio. ¿De cuál es cambio estamos hablando? Bueno, es que estamos empezando por algo. ¿Empezando qué, Roselena? ¿A dónde empezó? Yo pienso... Cuando se empieza justamente, cuando se empieza con fuerza, se cierra todo con candado. Y esto está más abierto que el que iglesia. Cada cual tiene su punto de vista. Por supuesto. Yo respeto obviamente al suyo. Ese es el mío, por supuesto. Y el mío también tiene que ser respetado. Claro, pero no estoy de acuerdo con usted ni usted está de acuerdo conmigo. Claro, claro. Yo no veo los cambios. Usted dice que se está empezando. ¿A dónde? No veo dónde está empezando. Estamos empezando, Hugo. Estamos empezando, incluso en materia de seguridad. ¿Empezando a qué, Roselena? Si acabamos de ver lo que vemos. Pero, Hugo... Si hubieran empezado, no hubiera pasado. O sea, Hugo, lo que pasa es que tenemos que tomar las riendas de la situación. Porque si no, si vamos todo el tiempo con el pesimismo... ¿Cuál pesimismo, Roselena? Realmente no vamos a progresar. Yo no estoy hablando del pesimismo. Estoy hablando de los hechos. Ahí estoy viendo los hechos. Lo que sí yo pienso es que la policía, por un lado, está haciendo el trabajo. Ay, se van a morir. Y por otro lado, las fuerzas armadas también y el gobierno nacional. No, estoy hablando de un hecho cierto que está ahí presente. Claro, es que estamos viendo que... Eso no es pesimismo. Para acabar con la corrupción... Eso es lo que sucede, el hecho que sucede. Para acabar con la corrupción, no vamos a empezar... No se va a hacer el trabajo de la noche a la mañana. Es un trabajo que cuesta, porque esto ha sido por décadas. Esto no es trabajo de la noche a la mañana. Esto es de poner disciplina inmediata. Disciplina, orden y que se acabe con la corrupción. Esto es como la escuela, el colegio, el cuartel. Usted no quiere hacer lo que le gana. Te corto esto, te corto el recreo. Te corto lo de aquí o te corto lo de acá. ¿O entiendes o te hago entender? Claro. Yo no digo que sea a palo, ni a bala, ni mucho, mucho menos. No, obviamente que no. Corte, corte. Yo sé que hay que poner decisiones radicales. La señora no ha entrado por gusto. Obviamente que no. ¿Cómo entró la señora? Obviamente. ¿Y cómo va la fiscalía y no pasa nada? Y la guía va a la fiscalía y no pasa nada. Claro, no sé... Entonces, ¿de qué comienzo me habla usted? No hubo detención inmediata, Hugo. Pero lo que pasa es que eso estamos viendo que es un problema de décadas, de años, que se está revelando y está saliendo toda la olla de guirros y toda la corrupción. Y dice el señor productor que no vayamos al corte. Ya debieron, pues, entonces haber detenido a las dos señoras. Entonces no hemos empezado, pues. Es un proceso largo. No hemos... O sea, ¿cuál es el proceso ahora? Que las dos están adentro y decirle, vengan mañana para ver si las cogemos, ¿ah? No, yo hablo en términos generales. Venga la próxima semana. De toda la reestructuración. Que la próxima semana sí las cogemos. Que hay que hacer el sistema carcelario. Perdóneme. ¿Qué le va a decir? Toda la reestructuración que hay que hacer. Ya, entonces usted va a decir, como las dos acaban de cometer un delito, porque es delito, ¿sabe qué? Ahora no las cojamos porque vamos a empezar la próxima semana. Vengan la próxima semana y se meten otra vez, ¿ah? Y entonces ahí comenzamos el proceso. No hablo de este caso específico. Eso es que nos están vendiendo, vea, ¿quiere que le diga? Nos están vendiendo pajaritos en el aire. No hay nada. Nada se ha hecho. Es más, se habla, se habla. Por ahí escuché a un funcionario decir que para febrero estaría el plan de reestructuración. ¿Oye dónde viene? El que ya se ha hablado de ese plan. Ya, pues, ¿y? Lamentablemente... ¿Y bla, bla, bla? ¿Cuánto falta para febrero? Bueno, pero... Entonces... Hugo, de todas maneras, o sea... Roselena, esto no es para febrero, esto es para ayer. Es para ayer, sí, yo lo sé. Por favor. Pero estamos empezando. Estamos empezando. Y por ahí, ¿empezando a qué? A seguir con la corrupción. Porque acabo de ver un hecho de corrupción, pues. ¿Dónde empezamos? Claro, eso fue ya... ¿Cómo que fue? ¿Cuándo fue eso? Días atrás. ¿Días atrás? ¿Hace qué tiempo fue esto de la señora? ¿Qué será? Bueno, recién lo están revelando. Bueno, fue por aquí, por esta época, más o menos. Por esta época. Y recién lo denuncia. Lo que quiere decir que seguimos el mismo hilo, Roselena. No es que yo sea pesimista, estoy viendo. Cuando veo, lo digo. Cuando no veo, me abstengo. Pero lo que estoy viendo ahí, si hubiese, si hubiese, en realidad, interés... Ya te vas al corte. Ya vamos al corte. Si hubiese interés, hace rato que las dos señores venían a ser procesadas. Con el tema, no hay que perder la fe y la esperanza y el amor. Vámonos a la pausa.